Hoy vamos a ver un hormiguerito algo redondo sencillo y bonito Hola amigos como están bienvenidos al canal estoy viviendo córneas así es un hormiguerito de yeso y cemento de la mezcla que voy a utilizar la mezcla que siempre utilizamos un hormiguero para especies pequeñas y lo voy a fabricar con esto las burbujas de plástico que ya conocen que ya utilizaba en cajas de forrajeo ya utilicé bueno como forrajeo igual de mis crematogaster en el árbol sagrado esto que me ha sido muy útil encontrarlo y lo voy a hacer con esto es una la burbuja a la mitad le puse plastilina ahora voy a usar yeso tipo 2, yeso paris, la mezcla que ustedes ya conocen cada cinco partes de yeso le aplico una de cemento más una de arena es como la mezcla que yo utilizo queda absorbente a humedad humedad por capilaridad perfecto queda resistente a hongos que hasta el momento la he probado y me funciona genial y pues al utilizar la arena pues lo que vamos a dar es un poco más de volumen para evitar gastos mayores en cuanto a yeso que es como lo más caro que utilizo el resto es cosa sencilla bastante sencillo y si es muy 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 fácil de aplicar déjalo amar y así es como la mezcla como ven es algo muy 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 fácil como les decía vamos ahora a menukearlo todo a moverlo vamos a revolver esto para que quede bien mucha gente bueno la mezcla ideal en realidad es como tener agua y a irle agregando el yeso yo no lo hago así yo lo hago como me ronca más sencillo para mí como les decía de esta manera y no realmente nada más movamos esto mezclémonos y vayamos a darle una consistencia y bonita este vídeo y ahorita que está diciendo sencillo fue porque me acordé que va a ser como un tipo de colaboración con el canal de admin un amigo argentino con el que voy a hacer él va a estar haciendo su propio diseño de ese de un hormiguero igual así con una mezcla similar para que lo vayan a ver igual van a ver la la el link el enlace en la descripción del vídeo aquí yo lo que hice básicamente fue ponerlo ahí empezar a lavar todo porque pues si no se me hacía de locos una vez que ya pues lo tenemos listo ya está seco lo que hacemos es cortar cortar además de porque realmente se los digo ya desperdició un molde no logré sacar esta bendita burbuja de cemento dentro de esa plástica así que pues lo que obtiene la segunda opción fue darle segueta darle serrucho y quebrarlo simplemente es donde está la plastilina que tenemos la opción de quebrarlo por eso ocupamos dos por eso en el inicio les enseñe dos una para romper hacer el molde y romperlo y la otra que va a ser exactamente igual para ya utilizarlo como acrílico impedir que las hormigas se salgan y luego aquí lo que queda simplemente es quitarle todo la plastilina que tiene con un puñalito con alguna cuchara un tenedor un cubierto lo que ustedes quieran utilizar y una vez que pues vamos quitando ya se va viendo los moldecitos las las cuevas que les hice yo lo hice bastante irregular algunas más grandes algunas más pequeñas esto por una sencilla razón y es que las hormigas pues van a elegir dónde van a querer estar está pensado para especies pequeñas algo que hice fue en la plastilina agregar unos tronquitos cuando lo estaba armando y esos tronquitos lo que van a hacer es que me van a facilitar como decíamos dos expansiones al hormiguero y a eso lo que les hice ahí como que se ve redondito simplemente lo que hago después es quitarle con los bordes con el puñal y así queda algo sencillo a mí me gusta algunas personas pues obviamente no les va a gozar pero a mí me gustó y quise intentar el estilo unas hormigas diminutas que tengo una vez que ya está todo listo simplemente agregamos tenemos que estar muy seguros que ya vamos a ponerle este plástico porque ya no hay falta atrás si no habría que cortarlo como el otro y aquí con la dremel lo que hago es hacerle huequitos donde ve los tronquitos de madera para la expansión como todo lo hago yo con dremel con mucho cuidado eso sí porque a veces se complica mucho la dremel el secreto está en ir poco a poco poquito a poquito con buena letra porque en cualquier momento se nos soltaba dremel y nos las pegamos en un dedo nos hace una cortada horrible sangramos mucho terminó oliendo por una semana y eso es lo que me han contado a mí no me ha pasado soy experto en mucho cuidado pero sí mucho cuidado porque pues les puede ir bastante mal si se pega una dremel una de estas fresadoras de madera en un dedo simplemente debemos que ir como les decía poco a poco yo que hago es de vez en cuando marcar ahí donde quiero llegar y estaré intentando con ese tronco o ese palito redondo ahí qué es lo que vamos a hacer y una vez que ya lo tengo cortado ya con la grita y pasé ya conocen todo ese proceso ya lo han visto en otros de mis vídeos hago un huequito en la parte de arriba que la parte de arriba es un un depósito de humedad para hormigas que requieren mucha humedad simplemente le llenamos ese depósito que una vez a la semana comenzó a estarse encerrado va a ser más que suficiente creo yo de hecho las hormigas que las hormigas que voy a pasar no necesitan humedad pero pues las puse acá porque no le voy a echar humedad y listo pero realmente me dan ganas de hacerlo con unas faders o algo así si están viendo acá que ya están dos huecos y yo hice el la tapa donde no era la conexión donde no era están completamente equivocados luego de esto lo que hice básicamente fue quebrar todo y volverlo a hacer de nuevo bueno volver a hacer de nuevo la mezcla el hormiguero no ese quedó bien lo que hice de nuevo fue quitarle el plástico volverlo a hacer en cuanto a las a la entrada del hormiguero porque lo hice mal y como están viendo ahí tiene que caer bien ajustado a mí me quedó un poquito flojito por eso le puse después silicón para que ya no se salieran abajo también una vez que ya lo volví a romper ya puse todo bien vamos a ponerle silicón y poner un poquito de foam y goma eva debajo para que pues obviamente cuando ponemos el hormiguero no de golpes y todo en caso de que por desgracia nos irán hacer fugas abajo no pasen el foam o que eso van a pasar si pasan en cemento pasan todo pero les digo que este tipo de material no me lo ha pasado hasta el momento ninguna hormiga por más fuerte que sea por el momento no me lo ha pasado ahí estamos viendo un poco más de cerca como les digo ya luego se lo corregí y todo quedó bien así que ustedes tranquilos no pasó nada yo quite esa capa de transparente lo voy a poner se me olvidó grabar luego de esto porque pues al inicio si lo dieron bien ya luego no se me olvidó grabarlo básicamente pero créanme quedó perfecto al final todavía no he pasado las hormigas que tengo para este hormiguero y pues lo pienso pasar dentro de poco ya están creciendo un poquito más y básicamente esto fue todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado es una idea que se me venía a la mente sin tiempo y ahí la traigan vueltas así que pues espero que les haya gustado que se hayan divertido con el vídeo y esta es la corrección que lo disfruten y se vayan a dar una vuelta donde mi amigo Juan Madian Meade y los dejo con el cobertor de hormiguero que es un forro del sombrero de One Piece como muchos saben a mi me gusta pues hay que darle un toquecito diferente un hormiguero con una cabezota redonda y pues nos vemos la próxima semana y adiós